Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Bienvenido. Mire, me alegra mucho verlos de nuevo. Ya estamos en la videoconferencia número 15, señores. Muy bien. Los felicito. Casi, casi principiante tres. Los felicito. Y hoy estábamos verificando los documentos. Ya hay varios documentos que están recibidos. También los felicito. Solo hacen falta en algunos, en algunos de los documentos, en otros actualización de planilla. Y hay algunos, pues, que hacen falta todos los documentos. Entonces, ahí a los que todavía están pendientes, les animo a que puedan apoyarse en su empresa para que puedan hacer el envío de los documentos lo antes posible para poder reservar su cupo. y en la notificación que ustedes recibieron, en donde se les pide la documentación para reinscripción, siempre en esa notificación se les envía un enlace que sirve para evaluar a su facilitador. Esta evaluación es anónima. No hay forma de que sepamos quién la manda. Y es un control interno, simplemente para apoyar nuestros procesos de mejora continua. La encuesta que vamos a desarrollar juntos el próximo lunes, el último día de clases, esa sí es requerida por el INSAFORP y esa va para el INSAFORP. Pero la que está en, el enlace que está en esa notificación que recibieron la semana pasada, esa es interna. Y les pido de favor que nos apoyen con esa evaluación, porque es importante para nosotros saber qué aspectos debemos ir mejorando, siempre para darles el mejor servicio, pues con la mejor calidad posible, ¿verdad? Entonces les queda esa perita ahorita que estamos iniciando la clase. Vamos entonces, asistencia, y luego nos movemos a practicar, ¿ok? Hoy terminamos unidad tres. Abiel Salomón. Present teacher. Thank you very much. Celia Cristina. Present teacher. Thank you. Welcome. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Tenía inconveniente, escribió, ¿verdad? Ya se nos va a conectar. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Welcome. Iris Cristela. Not yet. Iris Liliana. Not yet. Irma Stephanie. Ya casi se nos conecta. Jocelyn Celene. Ok. Josué Alejandro. Ok. Juan Ramón. Ok. Karen Leticia. Present. Thank you. Welcome. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. Present. Thank you. Mirna Lizet. Ok. Norma Patricio. Present teacher. Thank you. Welcome. Rodolfo Antonio. Todavía no. Sara y Guadalupe. Que ya dijo que se nos va a incorporar por el tema de la lluvia y la energía eléctrica. Muy bien, señores. Vamos a iniciar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar the differences between the present simple and present continuous. A ver, ¿quién me ayuda? Teníamos un trabajito en grupo pendiente, pero vamos a esperar que se incorporen los demás para poder formar los mismos grupos. Vamos a ver, ¿quién me ayuda y me cuenta cuándo ocupamos el present simple? ¿Cuándo utilizamos el presente simple? ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Cuál es el present simple? Present simple es, I always go to work. I never go to the beach. These are examples. Okay. I send emails daily. I check Facebook once a week. This is not true. Okay. For routines. Very good. Habitual. So, yes, habitual activities, routines, facts, o sea, hechos, lo que no cambia, lo que es permanente, lo que es recurrente. Ahí vamos con el present simple. Vamos a ver. I always go to the beach. Hágame la negativa. I never go to the beach. I never go to the beach. Or, ¿tenemos otra opción para hacer la negativa? I don't know. Very good. I don't go to the beach. Very good. That's the other option. I don't go. Very good. Muy bien. Si yo digo, she is intelligent. Ese es present simple. Present simple. Yes. That's a fact. Solo que estamos con el verbo to be. Hágame la pregunta. She is intelligent. Is she intelligent? Very good. Is she intelligent? ¿Por qué? Porque el verbo to be es fuerte. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No necesita auxiliar. Y si yo digo, por ejemplo, Denise likes soda. Hágame la pregunta. That's. Ajá, muy bien. That's. That. No, no escuché el nombre. Like soda. Ajá. Denise. That's Denise likes soda. Very good. Das Denise like. Ya no va la S porque es el auxiliar das. Das Denise like soda. Ahí sí ocupe el auxiliar. Y a ella le gusta. Eso es permanente. Le gusta. No es que un ratito le guste y el resto no. Le gusta. Es su preferencia, digamos. Entonces, simple present. Vamos a ver. Negativa. John rides a bike. John rides a bike. John doesn't ride a bike. Beautiful. A bike. John doesn't ride a bike. Very good. Muy bien. Entonces, todo esto es presente simple. ¿Cuándo ocupamos el present continuous? Cuéntenme. Thank you, Concepción Marina. Yes. Con el ING. Ajá. Usamos el ING. Pero en qué escenario, en qué contexto. Cuando es temporal. Cuando agregamos. Muy bien. Muy bien. Cuando es temporal. Cuando es en este momento o alrededor de este momento. Cuando yo tengo un evento programado en el futuro en una fecha específica. Yo utilizo para futuros eventos, ¿verdad? Yo utilizo el presente continuo. ¿Y cuál es la estructura? What's the structure? ¿Cuáles son? We need two components. W. I'm sorry. W. To be. Sujeto. Ok. Y el verbo. Muy bien. Necesitamos el verbo to be. Y necesitamos el otro verbo en ING. Son los dos que necesitamos. ¿Y cuál es el fuerte ahí? Verb to be. Quiere decir que la negativa cae en el verbo to be. She is studying in this moment. Haga la negativa. She is studying in this moment. Negative. Negative. She isn't not. Yes, very good. She isn't studying. Studying. Sí, es igual. She isn't studying in this moment. Very good. Vamos a ver. They are walking in the park. Haga la pregunta. Where are they? Where are they? Where are they? Are they? Are they walking in the park? Are they? Empieza con el verbo to be porque es el fuerte. Ahora, si vamos a incluir una WH word, entonces quitamos la respuesta y decimos, dígame usted, ¿dónde está caminando ella? Hágamela en inglés. ¿Dónde está caminando ella? Where is she? Where is she? Where is she? Is she walking? Very good. Where is she walking? Very good. Y si yo quiero decir, ¿qué está haciendo Carla Sofía? What? What? What is she doing? She's doing. Very good. What is she doing? Doing. Very good. What is she doing? Y si yo quiero decir, ¿cuándo? ¿Cuándo tendremos el examen? ¿Cuándo estaremos haciendo el examen final? Solo es la pregunta. When are we taking? It is the exam. Taking the exam. Final exam. Or the exam. Beautiful. Very good. Estamos bien con las diferencias de las estructuras y el uso. Yes. Are we okay? Ready to practice? Yes. Okay. Vámonos entonces. Miren. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio. Yo acá a mí ya se me olvidó. Así es que ustedes me van a ir diciendo. Y vamos a ver qué tal nos va acá. Present simple. Si pueden ver la pantalla, me confirman, por favor. Yes. Very good. Present simple and present continuous. Then we have father always de grass. De grass es la grama. Are cutting, cut, cuts, is cutting, is cut. Usted dígame. A, B, C, E. B. I'm sorry. B. No, 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 no. C. C, B. Father always. D. D. C, B, C, C, C. C, 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 C. porque es él entonces usted dice que es Cots porque es C letter C letter C yes ok, let's see yes, good, very good happy face very good let's continue number 2 we to the park now I'm going goes is going go are going A, B, C, E we are going yes, very good we are going to the park now beautiful number 3 some to the radio every evening listens, is listening is listen 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 I'm sorry oh, listen A, B, C or D B B B ok it's listening A A listen A every evening ¿verdad? every evening cada mañana cada tarde cada tarde cada tarde sí very good present simple every evening very good okay number 4 we Chinese food don't like aren't like doesn't like aren't liking oh my god okay okay A, B, C, D, E I'm sorry C doesn't like no that's not no no aren't D D aren't liking I I A D A A A or B D D porque cuando a usted le gusta un tipo de comida o cuando a usted no le gusta un tipo de comida es solo el ratito o es permanente siempre siempre ok so this is symbol present don't like don't like don't like don't like very good ¿sí? yo no dije nada usted es bendito poquito de ayuda number 5 ok aquí tenemos mire aquí dos espacios uno y dos porque es pregunta entonces usted se va a fijar en el inicio de la pregunta luego tenemos she y luego tenemos el verbo her homework at the moment does she do does she do B 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 had homework at the moment esta vamos yes very good at the moment this is your clue ¿verdad? aquí estamos con la clave muy bien vamos entonces number 6 what and then here you and then the verb this weekend hey what are you doing this weekend hey okay let's see yes okay very good invictus yes right seven that man man is one men is plural but this man is one that man at the moment ¿qué es el verbo laugh? ¿qué es el verbo laugh? reír a carcajada reír a carcajada ¿verdad? ok that man are loved at the moment dijimos que man es singular ¿verdad? solo es uno love is laughing is laughing is laughing laughs laughing is love are laughing is a a a a that man is laughing at the moment very good at the moment that's your clue nice ok let's see a let's see a a a a a ver si me ayudan ahí con el entorno thank you ok I a party next weekend I'm have have I'm having is having let's see I'm having see I'm having great very good I am having a party next weekend hey let's go very good nice ok number nine look the cat up the tree is climbing climb is climb climbs climb a b c or d d d climbs d quiere decir que es present simple porque es present simple es en el momento veamos acá es present continuo porque en ese momento está haciendo eso como se no lo hace bien muy bien esa es su clave look quiere decir mire ahorita ahí ahorita vea ok entonces sería cual ya vea usted no necesita decir in this moment right now now porque hay palabritas que le dan el contexto ¿verdad? vamos entonces acá my cat usually by the fire does sleep sleeps is sleeping is sleep sleep usually be 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 okay my cat usually sleeps very good usually is permanent right is and my cat sleeps very good eleven my mother tea now drink drinks is drinking I'm drink are drinking ABC or eat si 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 my mother is drinking tea now yes very good you see here now now very good are we okay so far estamos bien yes okay very good muy bien twelve we to Maris party tonight doesn't go don't go aren't go are go don't go aren't going aren't going aren't going aren't very good you see it's tonight future event right we aren't going to Maris party tonight very good number thirteen I often fruit from the green grocers este es el nombre del lugar donde compra verdad buys are oh my goodness are are something is buying by by me esta yes yes I often buy often is permanent that's habitual I buy I often buy fruit from the green grocers ok muy bien si vamos muy rápido Melis fourteen she milk every morning is drinking drink are drinking I'm drinking drinks drinks just drink I'm sorry drinks drinks drink drinks every morning every morning every morning that's habit right is drink that's habitual is simple simple no drinks yes right oh sorry very good that's that's a routine every morning that simple press right drinks okay and she often had red dress wears is wearing wear is wearing is wear you say you tell where nice my goodness that is a hundred very good super nice very good super nice okay entonces mira lo que vamos a hacer vamos a practicar ahora si nos vamos con las estructuras juntas verdad entonces les voy a compartir en el whatsapp les voy a compartir en el whatsapp un documento que incluye estas que están acá make the present simple or present continuous usted decide si es simple o si es continuo y aquí está mire en el paréntesis está el verbo y está si es afirmativa o si es negativa y usted va a ver el contexto y usted va a crear la oración luego yo me los traigo para que verifiquemos mire son poquitas solo son 20 ok entonces para no que no las estén copiando yo les paso el documento en este momento aquí en el chat verdad si lo pueden descargar vamos a ver vamos a ver y me lo llevo espero yo poderlo si lo recibieron yes yes ok perfecto lo des perdón están diciendo algo de la clase no ok 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 entonces ahí tienen el documento lo voy a enviar a los grupos de trabajo y en unos minutitos regresamos al aula para que lo verifiquemos juntos ok that's the idea ahorita lo voy a poner en otro grupo de trabajo y después vamos a terminar la actividad del otro vamos a ver Mirna Lizette welcome I'm happy you are here very good ok Diego you are here very good super nice ok muy bien ok vamos a enviarlos entonces y aquí I send you the invitation ok please click on join good very good very good very good ok ok Gracias. 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 ¿Celia con quien estaba? Gracias. Disculpe que se fue el internet. No se preocupe con quien estaba Celia para poder. No estaba con ella para que acabar con usted y no me logre conectar. Ok, entonces usted va para el aula dos ahorita mismo. Ya listo, ya le envié la invitación. Gracias. Con gusto. Gracias. 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 Welcome, Juan. Estamos trabajando en los grupos y en este momento yo le envío la invitación. Oye, para que se une. Muchas gracias. Ok. Acá estamos. Gracias. Yancy. Vamos a ver. Yancy estaba con alguien trabajando. Acá la envío. Aquí está ya su invitación. Sí. Esperamos, que haguén hecho ensayó en obtención, pero aquí estoy muy divertido. Rápido a mesas y seguro, después del ciclo, Gracias. 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 Bueno, ahí viene la techa, el auxilio. ¿Cómo va? Yo creí que ya había terminado. Cuénteme. Tenemos un par de... A ver, cuéntenme. ¿Cuál eran? ¿Cuáles eran? de la 1 a la 20 ay no no, no, no yo creo que digamos con un par que nos saque para ver para revisar el resto dígame cuál es el número por ejemplo en la número 2 sí, que tienen ustedes ahí estamos hablando de algo que está ocurriendo en el momento sí, entonces nosotros ahí utilizamos el auxiliar verbo to be sí, sí, entonces podemos decir she is not y el verbo en progresivo studying studying at the moment eso porque eso lo estamos usando en este momento así es, she isn't studying at the moment beautiful pero en la número 3 sí cuando usamos un often que eso es una una frecuencia sí eso es una frecuencia entonces ahí el verbo lo mantenemos en este caso sin ponerle ese porque estamos hablando de ello ¿verdad? es correcto de nosotros de nosotros o sea es un plural sí, sí, sí we often go to the cinema yes y ahí no ocupamos ningún auxiliar no yo no me da en la cuatro en la cuatro ahora en la cuatro en la cuatro decimos ¿verdad? ahí ocupamos el verbo das el auxiliar el auxiliar pero tú muy bien he doesn't usually do his homework o sea que usually lo puede poner o lo puede quitar lo puede poner o lo puede quitar puede decir he doesn't do his homework o si usted le quiere poner el usually he doesn't usually do his homework ajá tiene las dos opciones tenemos las dos opciones pero acuérdese que para los las frecuencia adverbs usually often always todas esas solamente van van adelante del verbo cuando no es el verbo to be en este caso es do pero la negativa el auxiliar con la negativa esa va pegadita al sujeto he doesn't ah el sujeto he doesn't y luego vamos con usually do his homework do his homework ¿estamos bien ahí? ok sí ahora sí nos quedó más clarito muy bien ¿tenemos alguna otra? ¿cuál era la otra? las cinco utilizamos el aren't ¿is correct? no en las cinco o they don't no aren't o they don't en las cinco ese es every day ah en las cinco perdón 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 don't they don't don't every day el every day le dice que es un present simple present simple yes they don't eat rice every day ellos no comen arroz todos los días y lo mismo es en el en el número seis ajá we don't we don't study every night sí night y en la número siete teníamos la duda sí si esta se le antepone un auxiliar porque ahí no o sea eso es un simple ¿verdad? sí y es como es pregunta ¿podría ser are you or do you? are you no si usted le pone are usted necesita el verbo en ing pero y eso ya no sería algo permanente entonces do you like do you like es claro que cuando es el tema del gusto de la comida normalmente es permanente ¿verdad? y ajá y en el ocho ¿qué te parecía? sería does she go muy bien does she go to Scotland often eso no se puede is she is she going pero como pero como como tienen often often es recurrente el often le dice que es algo habitual does she go to Scotland often ya ve que en todas tenemos ay no la nueva sí sería is he eating now is he eating now eating now si 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 is he eating now se la decimos entonces todas completas we are going to the cinema we are going to the cinema this weekend very good number 11 they are studying now they are studying now very good number 12 I am cleaning the kitchen every day every day every day is habitual habitual uh-huh I clean the kitchen every day I clean the kitchen every day muy bien 13 she works every Sunday she works every Sunday 14 we aren't sleeping now we aren't sleeping now very good 15 he doesn't go to the park every often very good he doesn't go to the park very often 16 it's raining a lot here a lot here ok sí esa podría ser it's raining a lot here or it rains a lot here en ambas porque en ambas podría haber contexto it's la otra otra opción dijo it's rain sin modificar el verbo ok pero con ese podría ser it is raining a lot here en este momento o puede ser it rains a lot here llueve mucho en esta en este sector depende de lo que quieran decir en ambas podría ser ok ok 17 en esta y como se dijo ok ok les dejo muy bien las dejo me voy muy bien sigo 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 esa serie muy bien ok muy bien como vamos ya terminamos we're finished you're finished the 20 yes good very good ok ya casi me lo llevo visito un aula y me lo llevo ok ok thank you yes yes how often how often recording how often how often how often como vamos me cuentan bien atrasada no porque el número van number 8 8 ok ok estamos bien hasta acá yes creeríamos ok bueno sigan sigan ok yo no estoy sigan yo luego me lo llevo how often do see go to spot how often do how often do see go to spot A menudo vas a ¿Y cuándo se le dice hoy? ¿Y cuándo se le dice ahorita? ¿Y cuándo se le dice ahorita? ¿Y cuándo se le dice ahorita? ¿En qué comienzo? Número 9 ¿Y cuándo se le dice ahorita? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Estamos al aire octubre? ¿Estamos al aire octubre? ¿Y este sería continuo o simple? ¿Cómo haría la oración usted? ¿Qué pregunta? Bueno, me lo voy a llevar hoy. Tengo que llevármelo ya porque también tenemos la asistencia. Ok. Este Juan, solamente le quiero hacer una pregunta a Juan ahorita. ¿No sabe usted cómo estamos con el tema de los documentos? Hoy estuve verificando y me hacían falta los suyos y también los de Adiel. No sé cómo estamos con el tema de los documentos. Sí, sí, sí. ¿Se han apoyado en la empresa? Sí, yo le he hecho ver a la empresa y por cuestiones del jefe no está en la oficina, entonces no lo han firmado, pero solo falta su firma para poder inscribirme. Muy bien, pero sí ya confirmó que continúa, ¿verdad? Porque eso es importante para que le aparten el cupo. Muy bien. Entonces seguimos a la espera. Muy bien. ¿Y Adiel? ¿Cómo estamos? Conmigo ahora me llegó el mensaje al WhatsApp. Sí. Yo esperaría hasta el miércoles o jueves para confirmar si me van a dejar el mismo turno o me van a cambiar. Ah, sí, usted me comentó. Tengo el problema con el cambio de turno. Muy bien, de acuerdo. Ok. Pero va a tardar, yo le confirmo el jueves para ver si voy a seguir este virtual o presencial. De acuerdo, independientemente que yo esté o no con ustedes el otro módulo, pues yo estoy aquí para apoyarles. Entonces, si algo en algo de la inscripción o algún detalle me dejan saber y con mucho gusto les apoyamos. Me dicen y los apoyamos desde la oficina hoy con mucho gusto. El último día para mandar la documentación, ¿qué día sería? Dígase que yo recuerdo que le dijeron que era el 11, si no me equivoco. 11 de julio. Pero no hay que dejarlo muy para allá porque se nos viene la vacación de agosto y eso podría retrasar el próximo inicio. Yo no he pedido hasta Recursos Humanos que envíen la documentación porque estoy esperando con mi jefe a ver si me van a cambiar el horario de trabajo. De acuerdo. De acuerdo. Cuando me van a tener que confirmar eso, yo pido los documentos de Recursos Humanos. De acuerdo. Muy bien. Estamos atendidos a la orden. Bueno, vámonos entonces. Me lo llevo hoy. Ok, we are back. Me los he traído porque tenemos que pasar asistencia y vamos a verificar porque tenemos más ejercicios que hacer. Vamos entonces. Los compañeros ya están viniendo. Vamos a iniciar acá. Muy bien. Estamos acá. Vamos a ver. Ok, ya estamos viniendo. Abiel Salomón. Present teacher. Thank you. Celia Cristina. Present teacher. Sorry por la cámara, pero no me la lee. No sé por qué. Sí, sí, sí. Cómo no. Bueno, a veces es por el tema del internet, verdad, que tal vez por la lluvia se ha debilitado la señal. Muy bien. Ah, sí, estoy con datos. Ok. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present teacher. Yes, you are here. Thank you. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Iris Cristela. Not yet. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Not yet. Jocelyn Celene. Present teacher. Thank you, Jocelyn. Welcome. Josué Alejandro. Yes, he's here. Present teacher. Thank you. Juan Ramón. Present. Yeah, thank you very much. Karen Leticia. Present teacher. Present teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Okay. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present teacher. Thank you. Rodolfo Antonio. Not yet. En Saray, Guadalupe. No se ha podido conectar todavía. Okay. Esperemos que sí puedan conectarse en un minutito. Vamos a ver cómo nos fue con las oraciones. Tenemos acá. Vamos a ir viendo una por una. Me dicen la número uno, por favor. Number one. You don't like chocolate. You don't like chocolate. Very good. Chocolate. Okay. Nos vamos con choco. Chocolate. Chocolate. You don't like chocolate. Very good. Muy bien. Number two. She is not studying at the moment. Very good. She isn't studying at the moment. Or she is not studying at the moment. Beautiful. Number three. We often go to the cinema. Yes. Very good. Perfect. We often go to the cinema. Very good. Number four. He doesn't usually do his homework. Very good. Very good. In here we have two options. You can say, he doesn't do his homework. Or if you want to use usually, he doesn't usually do his homework. So you have the two options. Good. Number five. they don't eat rice every day yes they don't eat rice every day very good number six we don't study every night we don't study every night yes number seven do you like a spicy food yes do you like spicy food very good number eight does she go to scotland often yes very good does she go to scotland often nice number nine is he eating now is he eating now very good number 10 we are going to the cinema this weekend yes we are going to the cinema this weekend good number 11 they are now they are studying now very good number 12 i cleaning the kitchen every day otra vez i clean cleaning 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 the kitchen every day si usa cleaning tienen que usar el verbo am i am pero como ahí dice every day that is habitua that is a routine then you go with i clean i clean i clean every day every day porque es every day es todos los días i clean the kitchen every day thank you karen 13 13 she works every sunday she works every sunday she works every sunday 14 we aren't sleeping now yes we aren't sleeping now very good number 15 very often he doesn't go to the park very often very good 16 it is raining a lot here very good aquí tenemos dos escenarios aquí puede ser it is raining a lot here que es en este momento o puede ser it rains a lot here que es como la tendencia en el lugar verdad entonces dependiendo del escenario podemos usar 17 i am going on holiday tomorrow beautiful i am going on holiday tomorrow very good 18 how long is she studying in london very good how long is she staying in london very good yeah yes 19 i often read at night otra vez alia i often read i know very good i often read at night i often read at night very good and 20 we don't drink much wine beautiful we don't drink much wine beautiful very good okay dictation time yay very good get ready with your nut food muy bien vámonos al dictado señores vamos vamos a ver ready yes yes you were born ready i know okay good good vamos vamos entonces number one son 15 number one my father my father always cuts the grass son las del primer ejercicio my father always cuts the grass no se les olvide iniciar con mayúscula terminar con punto my father always cuts the grass number two we are going to the park now 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 number three some listens to the radio every evening some listens to the radio every evening some listens to the radio every evening number four we don't like chinese food we don't like chinese food we don't like chinese food number five number five is she doing her homework at the moment question mark is she doing her homework at the moment question mark is she doing her homework at the moment question mark number six what are you doing this weekend question mark what are you doing this weekend question mark what are you doing this weekend question mark seven that man is laughing at the moment that man is laughing at the moment laughing l-a-u-g-h-i-n-g l-a-u-g-h-i-n-g repito laughing l-a-u-g-h-i-n-g l-a-u-g-h-i-n-g-h-i-n-g-h-i-n-g-h-i-h-i-n-g-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h-i-h I am having a party next weekend. Number nine. Look, the cat is climbing up the tree. Look, exclamation mark. The cat is climbing up the tree. Look, exclamation mark. The cat is climbing up the tree. Ten. My cat usually slips by the fire. My cat usually slips by the fire. My cat usually slips by the fire. My mother is drinking tea now. My mother is drinking tea now. My mother is drinking tea now. Twelve. We aren't going to Mary's party tonight. We aren't going to Mary's party tonight. I often buy fruit from the grocery store. I often buy fruit from the grocery store. I often buy fruit from the grocery store. Fourteen. She drinks milk every morning. She drinks milk every morning. She drinks milk every morning. Fifteen. Voy a apagar aquí un micrófono por el entorno. Fifteen. She often wears her red dress. She often wears her red dress. Se los coloco en el chat para que me hagan el favor de verificar si estamos bien con el spelling y con punctuation. Vamos entonces. Vamos a ver acá. Number two. Number three. Number four. Number four. We don't like Chinese food. Number five. Is she doing her homework at the moment? Question mark. Number six. What are you doing this weekend? Okay. Number seven. That man is laughing at the moment. Okay. Number eight. I am having a party next weekend. Nine. Look. Exclamation mark. The cat. Is climbing. Up. The tree. Okay. Ten. My cat usually sleeps by the fire. Okay. Eleven. My mother is drinking tea now. Very good. Twelve. We. Aren't going. I often buy fruit from the grocery store. 14, she drinks milk every morning and 15, she often wears her red dress. Muy bien. ¿Cómo estamos acá? ¿Estábamos bien con el dictado? ¿Me cuentan? ¿Celia? Fine. Fine. ¿Todas estaban bien? Yes. Warm. Amor. Ajá. Grocery store. Grocery store. No lo había escrito bien. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué tal me les fue en el dictado? ¿Everything was good? ¿Cuál? Yo en la número 10. Ok. O sea, entendí, lo entendí, pero me pareció raro, entonces por eso no lo escribí. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo lo interpretamos? Ajá. Ok. Mi gato usualmente duerme a la par de la fogata, del fuego, de la chimenea, digamos. The fire. Ah, ok. Por eso no la había escrito. La sintió rara, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Fue la única, Juan? No, también grocery store. Grocery store. Son palabras que casi no hemos utilizado. Ajá. Y de 15 también. ¿15? Es algo confuso. We're, o sea, se parecen los sonidos. We're, hair, red, red. Sí, muy bien. Lengua, la traba. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Y los demás, qué tal me les fue? Marcela María. I get confused. Ajá. ¿En cuál se confundió? Climbing. Climbing. I put an A instead of I. Instead of the I. Ok. Climbing. Grocery, I put S. Ajá. And dress. And dress. I put two E's. Oh, I see. Ok, very good. But that's the idea for the, for the dictation that you remember how, I mean the spelling, right? ¿En Marcela María? ¿Qué tal me les fue? Eh, the same, grocery. Ajá. I don't know what, pero Chinese escribir. Ajá. Eh, climbing. Eso. Pero miren, los felicito porque los que han, los que han compartido son palabritas realmente, no es como que toda la estructura, todo el dictado, verdad, es, son palabritas. Y si se fijan, son palabras que casi no hemos utilizado. Entonces es como, verdad, tiene un poquito de sentido, pues que nos hayamos confundido un poquito. Pero me alegra mucho, los felicito. Muy bien. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Con estas 15 oraciones que ahora ya tienen, lo voy a enviar a los grupos de nuevo. Y lo que van a hacer es que las oraciones que están en presente simple, las van a convertir a present continuous, and vice versa. Las que están en present continuous, las volvemos a present simple. Si hay que quitar Frequency Adverb, si hay que quitar o poner para que quede la estructura, eso es lo que van a hacer ahorita en los grupos. Voy a recrear los grupos para que trabajemos con otras personas también, verdad, de manera que vayamos, pues, compartiendo, verdad. Entonces vamos aquí a recrear. Vamos a ver cómo quedamos y los voy a hacer más pequeños para que todos queden de tres. Vamos, vamos a ver, solamente me han quedado. Solamente un grupo me queda de dos personas. Muy bien. Ok. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. There we go. There we go. Gracias. 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 No. Yes. Yes. Okay. Let's check. They are coming. Okay. Vamos a ver. Empecemos mientras los compañeros llegan. Vamos a ver. Number one. We have my father always cuts the grass. ¿Quién me ayuda? My father is cutting the grass. My father is cutting the grass. Very good. He's cutting the grass. Very good. He's cutting the grass. Number two. We are going to the park now. Can you help me with number two? We go to the park. We go to the park. Very good. Very good. Number three. Some listen to the radio. Every evening. Sam is listening to the radio. Right. Very good. Sam is listening to the radio. Very good. Number four. We don't like Chinese food. We are liking Chinese food. Okay. Okay. Vamos a. Ahí tendríamos que hacerla diferente porque no podemos decir. Veamos el contexto. No podemos decir que en este momento no nos está gustando. Entonces tendríamos que hacerla como. Tendríamos que. Ajá. Esa sería. Es lo mismo. Es el mismo contexto. Esta quizás no la podríamos. A no ser que. Pero no la podríamos cambiar porque. Es algo. Esto sí es algo que no cambia. Eso es como que. Quisiéramos cambiar una oración que dijéramos. María es alta. Eso no va a cambiar porque ella va a seguir siendo alta. Viendo el contexto. No podríamos cambiarla. Entonces sería. Esta quizás quedaría. Quedaría. Quedaría igual. We don't like Chinese food. Or we like Chinese food. Podría ser afirmativa negativa. Pero. Sin el present continuous. Number five. Is she doing her homework at the moment? She do her homework? ¿Cómo sería la pregunta? Does she do her homework? Muy bien. Yes. Does she do her homework? Hasta ahí. ¿Verdad? Muy bien. Six. What are you doing this weekend? What are you doing on weekends? What are you doing on weekends? What do you do on weekends? What do you do on weekends? On weekends. ¿Verdad? Porque como es habitual en los fines de semana. What do you do on weekends? On weekends. Okay. Seven. That man is laughing at the moment. That man. That's loud? No. That man laughs. No. That man laughs. No. That man laughs. No. 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 You, you know how I am having a party? Maybe I am having a party next weekend. I have a party a party. I have a party on weekends. Very good. I have a party on the weekends. Or on weekends. Or on weekends. Good. Number nine. Luke. Luke. The cat is climbing up the tree. The cat in the street. Okay. Luke. In the tree. The cat in the tree. Muy bien, sin look y solamente decirlo. The cat climbs up the tree. Number 10, my cat usually sleeps by the fire. My cat is sleeping by the fire. Usually, my cat is sleeping by the fire. Eso quiere decir en este momento, ahora muy bien. Eleven, my mother is drinking tea now. My mother drinks tea. My mother drinks tea. We aren't going to Mary's party tonight. We don't go to Mary's party tonight. We don't go to Mary's party tonight as present continuous. We don't go to Mary's party. Good. Okay. I often buy fruit from the grocery store. I am buying fruit from the grocery store. Very good. I am buying fruit from the grocery store. Very good. Number 14, she drinks milk every morning. She is drinking milk. She is drinking milk. Good. Y la última, she wears, no, she often wears her red dress. She is wearing her red dress. Beautiful. She is wearing her red dress. Entonces, los felicitas. Muy bien. Cómo me les fue. Todo bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos, entonces. Vamos a hacer ahorita una prueba. Un, let's say, a un, no le quiero decir quiz porque en realidad no. es un ejercicio un ejercicio que le va a dar algún tipo individual cada uno y ahí mismo va poniendo las respuestas, aquí está en el chat y ahí mismo va poniendo las respuestas con el tiempo tenemos un par de minutitos y lo hace ahí en su computadora o en su teléfono, ahí está, va avanzando da la respuesta, avanza da la respuesta, avanza y ahí vamos, individually si gustan apagamos los micrófonos para que no haya interferencia del entorno si ya lo recibieron escojan sin el sin el cronómetro, without timer para que no los vaya presionando de que se apuren, que se apuren without timer ya lo pudieron abrir yes, ok, good no, 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 no Gracias. ¿Dice do it again o ya ahí quedamos? ¿Perdón? Cuando ya dice do it again, ahí nos quedamos. Son diez, ¿verdad? Usted termina la décima, ahí si lo quiere repetir, le da do it again. Pero si está bien con las respuestas, ahí estamos. ¿Cómo van los demás? Me avisan cuando van terminando para que lo podamos verificar. Gracias. 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 ¿Podemos revisar ya? Can we check? Yes? Okay. Let's see. Okay. Number one. Water. Is freezing or freezes? Freezes. 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 Freezes, ¿verdad? Freezes. Freezes. Freezes, porque eso es que el agua se congela, eso es permanente, eso no cambia. ¿La temperatura a la temperatura a la que se congela. ¿La temperatura a la que se congela? Muy bien, Ariel. Freezes, very good. Muy bien. That's number one. Presence simple. Number two. Take an umbrella. It, you don't want to get wet. It's raining. It's raining. It's raining. Take an umbrella. It's raining. You don't want to get wet. Muy bien. Vamos a ver. Number three. Here in Montreal, the winters are long and it snows. Snows. And it snows a lot. Muy bien. Number four. On high mountains, it sometimes snows even in the middle of snow. Summer. Okay. Sometimes. Eso significa a veces, ¿verdad? Es algo habitual. Number five. I'm sorry. Bob can't come to the phone. He is taking a shower. Muy bien. Very good. Number six. Of course, Daniel is coming to the party. He always comes to the party. Very good. Good. Okay. Seven. So tell me who. Is coming. Is coming. Is coming. Is coming. Is coming. The ski trip with us. Very good. Muy bien. It's coming. Number eight. This session. I. I am taking. I am taking a Spanish course. I often take language courses. Very good. Muy bien. En esta temporada, ¿verdad? Es. Yo estoy tomando un curso de español. Y normalmente yo tomo cursos de idiomas. Okay. Good. Sabrina's husband is a manager. But I don't know what he. Does. 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 Exactly. What he does exactly. Very good. And then. Torn down the volume. Bajele el volumen. Torn down the volume. I. I am trying. I am trying. To my home. Beautiful. Muy bien. ¿Tenemos algún comentario, alguna consulta al momento? No. No. Everything is fine. Great. Very good. Muy bien. Los felicito. Miremos concluido la unidad tres. De manera que pasamos la asistencia y luego nos vamos a la plataforma a finalizar la tarea. Y si tienen alguna tarea pendiente de la unidad tres, por favor la verifican, la desarrollan porque necesito enviar las calificaciones de la unidad tres el día de mañana a primera hora. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Aviel Salomón. Present. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Okay, Herbert Giovanni. Present. Present. Thank you. Iris Cristela. Okay. Iris Liliana. Present. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Present. Yoselin Celene. Present. Thank you. Present. Jose Alejandro. Juan Ramón present thank you thank you Josué Alejandro thank you Juan Ramón Karen Leticia present teacher thank you Carla Sofía present thank you Marcela María present thank you Marina Yancy present thank you Mirna Lisset present thank you Norma Patricia thank you thank you Rodolfo Antonio no he's not here Sarai Guadalupe hoy nos falló Sarai ¿verdad? tuvo problemas con el internet ok thank you very much les recuerdo lo de la tarea en este momento y les recuerdo por favor que estén atentos de apoyarse con sus empresas para el tema de la documentación de la reinscripción este día estuvimos verificando ya hay varios documentos adentro solo falta actualización de planillas o a veces solo falta el recibo de pago muy bien los felicito y los que todavía tienen pendiente el envío aunque sea del formulario para que puedan reservarles el cupo es muy importante que lo hagan a la brevedad posible les recuerdo también que el día de la notificación en esa notificación les enviaron el enlace para que puedan ustedes hacer la evaluación de su facilitador esta encuesta es anónima pero es importante para nosotros poder pues corregir las cosas que haya que corregir ¿verdad? nos ayuda a nuestros procesos de mejora continua esta encuesta es interna la que vamos a hacer el día último de clases el próximo lunes es así es la que exige el INSA son dos diferentes ok so thank you very much and I'll be waiting for you tomorrow ok nos espero mañana iniciar la una cuatro have a good night have a good night dígame la asistencia última se me fue el internet pero aquí está vamos a ver Celia Celia acá estamos muy bien aquí yo le coloco muchas gracias ok have a good night platforma platform platform have a good night thank you thank you thank you Gracias. 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 Gracias.